¿Cómo se percibe en las redes sociales un alto grado de agresividad? Doctor Mario Steiner, médico psiquiatra, queríamos consultarlo porque lamentablemente se percibe en las redes sociales un alto grado de agresividad, gente que agravia, que amenaza y tiene como víctima fundamentalmente a las personas que han contraído coronavirus. Bueno, nosotros, a ver, el problema acá es el miedo que tiene la gente y la situación de alteración mental que se genera en cada uno de nosotros cuando no dialogamos, cuando no nos ponemos en contacto con otra gente para manifestar nuestras emociones, las sensaciones que tenemos y terminan ocurriendo este tipo de situaciones donde cada uno piensa de qué manera puede accionar mejor y alguna gente erra totalmente el camino y estigmatiza, produce mensajes con nombres, apellidos, identificatorios. Ese tipo de situaciones no tienen absolutamente ningún tipo de posibilidad de llegar a algún espacio de salud, todo lo contrario, generan más enfermedad, más distorsión, aparte de la alteración y la afectación de la gente que está nombrada en algunos mensajes. A mí me han comentado algunos mensajes, yo no los he visto personalmente, prefiero no ver esas cosas. Creo que cuando uno ve esas cosas, entra en la misma locura de la gente que las escribe. ¿Cómo se puede pensar que alguna persona que se enferma de coronavirus lo hace con algún grado de intencionalidad o con algún grado de alevosía para generar algún impacto? Sin duda, hay algunas situaciones, ahí se comentan cosas en las redes de gente que sabe que lo tiene chicos, especialmente adolescentes, que inconscientemente o con su grado de inconsciencia sale y contagia a otras personas. Bueno, eso tendremos que tratarlo en cada caso puntualmente, pero las redes sociales estigmatizando, insultando, humillando, degradando, poniendo fotos, nombres, apellidos de otros ciudadanos, generan un impacto absolutamente negativo y una estigmatización que después eso recorre el tiempo. Nosotros todavía estamos hoy en día escuchando algún discurso de las locas de la Plaza de Mayo, refiriéndose a las madres que daban vuelta allí, cuando... cosa totalmente estigmatizadora, cuando con el tiempo se vio que había otras cuestiones de mucho valor. Entonces, yo le pido a la gente en general que reflexione antes de mandar estas cosas, que cuando recibe algún mensaje de esta naturaleza, si puede no lo mire, si lo mira no lo reenvíe, que lo deje ahí, que en todo caso ante la duda lo dialogue con su familia. Hay gente que puede salir muy dañada de esto, no solamente el nombrado, sino quienes entran en esta especie de casa de brujas que no conduce a nada saludable. Doctor, a una de las personas afectadas con coronavirus incluso han llegado con amenazas, amenazándola de prenderle fuego a la casa. Si bien la sociedad ya de por sí tiene un cierto grado de agresividad, ¿estos tipos de violencia se acentúan por el encierro, por el aislamiento? Se acentúan todas las emociones complicadas, digamos, la ira, la angustia, es una de las reacciones ante la impotencia de no saber qué hacer. Mucha gente está complicada con distintos tipos de emociones, ansiedad, problemas de dormir, problemas de alimentación, que come mucho, que no come, angustia. Hay pacientes que, digamos, hay gente que son pacientes psiquiátricos que se alteran mucho con esto, pero hay mucha gente de la ciudadanía que no son pacientes psiquiátricos, que nunca lo van a hacer, pero que ante esta situación esperable de reacción ante lo inesperado, de no saber a dónde va a ir a parar todo esto, se enoja, se violenta, y busca algún responsable a quien culpar o a quien acusar o a ser responsable absolutamente de lo que pasa. Y se amplifica esto, ¿cómo quemar la casa? Se amplifica a puntos que realmente no tienen ninguna consideración de salud, es totalmente enfermo. Doctor, ¿y qué papel juega el miedo en todo esto? Porque el miedo también es un factor que influye en el ánimo de la gente. Sí, el miedo es el elemento que surge, es el evento, es la sensación que surge ante la impotencia y ante la conflictividad de muerte. Muchas veces los medios de comunicación sin quererlo, no sé, reproducen noticias, por ejemplo, yo escuchaba una noticia de que en Inglaterra había muerto un chico de 13 años sin ningún tipo de comorbilidad. Pero en Inglaterra murieron 4 o 5 mil personas, ¿cómo no va a morir en el total alguna persona que tiene una susceptibilidad especial y que tampoco sabemos si no tenía una comorbilidad, alguna manifestación genética diferente? Hay realmente una variabilidad enorme en la naturaleza humana y seguramente algún menor va a ver. Las estadísticas de España en cerca de 8 mil casos, hasta ahí dicen que de 0 a 9 años no murió nadie y que de 10 a 19 falleció 1 en toda España en 8 mil casos. El tema es que se agarra ese 1 como si fuera el evento noticia y se dice murió un chico de 13 años y la gente cree que esto va a matar a los chicos de 13 años, cuando en realidad algún caso va a ocurrir, pero la mayoría de los casos ocurren en gente que son mayores de 80. Por lo menos 7 de cada 10 casos en España ocurrieron, las estadísticas plantean, en personas mayores de 80. Que se mueren de coronavirus, pero que, a ver, hay subyaciendo otras enfermedades que son mortales, como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica, las alteraciones de hipertensión, diabetes. Entonces, si bien el coronavirus es el gatillo final, hay una característica en esos sujetos mayores de 80 años con comorbilidades importantes. También la mortalidad es bastante alta en el grupo de 70-80, baja en el de 60-70, pero hay que ser precavidos con esto. Acá tenemos una epidemia muy complicada y muy difícil, que es la epidemia por el virus, coronavirus, que nos afecta en nuestro organismo. Pero hay otra epidemia, que es la epidemia del miedo, la epidemia de la reacción irreflexiva, no pensada, de acusar, de tirar la culpa en algún lado, y de intentar incluso manifestar, entrar en acciones que son de carácter, prender fuego una casa. Yo creo que nadie va a llegar a hacer eso, honestamente. Y el hecho de estar muchas horas consumiendo todo lo que informan los canales de noticias, también afecta el ánimo, altera el ánimo, en cierto modo, más aún porque uno no está acostumbrado a estar permanentemente encerrado y la convivencia también se hace difícil. Sí, sí, se han alterado aparte los ritmos cotidianos, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora se come. Se han perdido los horarios, el almuerzo, la cena, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, con estos feriados puente y con el... Entonces es importante recuperar eso, recuperar la actividad física, la lectura, informarse en un determinado horario del día, no estar constantemente mirando y repitiendo las noticias, cerrar toda vía de entrada de mensajes que sean de carácter negativo. Ahí han circulado unos mensajes de Norteamérica, de Nueva York, con cadáveres en bolsas y cosas. Eso, cuando uno lo empieza a ver, lo tiene que parar inmediatamente, porque eso... No, eso genera la reiteración de esas imágenes en la propia mente de cada sujeto. Cuando uno es sugestionable, eso lo lleva por delante, aparece en los sueños, aparece en todo lo cotidiano. Hay gente que realmente... Mire, me contaban de una colega que había... No de esta ciudad, que había comprado... Tenía un megáfono en su casa, entonces desde el edificio salía por el balcón a gritarle a la gente que andaba en la calle, obviamente que Bonito no le decía a nadie. Y eso no ayuda, no... Porque la gente que anda en la calle podría ser que esté deambulando irreflexivamente y generando un riesgo, pero puede ir a buscar una medicación, a buscar un alimento, esto es importante de tenerlo en cuenta. Claro, genera más violencia. Genera más violencia y contraviolencia. Por eso yo le pido... No es mi intención sancionar a nadie con esto que yo digo. Le pido... Llamo a la reflexión a los autores de esos mensajes. Les pido, por favor, no construyamos más enajenación y estigmatización. No, no. Eso no nos conduce a resolver el problema. Acá tenemos otra epidemia, que es la del miedo, la de la angustia, la de la salud mental de cada uno de nosotros, que tenemos que ver la manera de recuperarla. Y acá no tenemos muchas opciones, porque tampoco tenemos la posibilidad de salir a los consultorios. Tenemos los medios de comunicación y tenemos los mensajes y todas estas cosas, pero usemos los saludables. No usemos los que vienen totalmente impregnados de violencia o de muerte o de imágenes... Miren, por ejemplo, más o menos 50 a 60 mil muertos en el mundo por coronavirus. El año pasado murieron 500 mil chicos en el mundo de desnutrición. Un millón y medio de personas en accidentes de tránsito. No pararon las rutas. 440 mil personas en el mundo murieron de paludismo. Claro, no afecta como esto a todo el mundo, como una pandemia. Y tampoco sabemos dónde va a terminar finalmente este crecimiento exponencial en el mundo. En Argentina está aplanado. Hay aproximadamente un promedio de 100 casos por día, lo cual es prácticamente nada. Se espera que en algún momento se dispare. Bueno, en ese momento veremos cómo hacemos. Estamos preparados. Todos los servicios vamos a estar presentes para atender a todos los que tengamos a atender. Las estadísticas internacionales nos dicen que estamos en buen camino en relación a lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Y lo que tenemos que frenar, fundamentalmente yo me refiero a la salud mental. Tenemos que lograr leer, por ejemplo, recuperar la lectura. Yo, a lo mejor los juegos de naipe, todo tipo de juego casero. La oportunidad, la oportunidad de estar con nuestros hijos, con nuestra familia, todo el día, todos los días, que es algo que siempre decimos me tengo que ir a trabajar, no puedo estar en casa, llego a la noche, los veo durmiendo, me voy a la mañana cuando se van. Aprovechemos esto. Disfrutémoslos. Encima, tenemos un sol hermoso hoy para salir al patio, tomar mate en familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo les pido sobremanera que tomen todos los recaudos de aislamiento y de protección, el alcohol, el cloro, pero no se olviden que tenemos una parte psíquica, mental, y una parte social, que la tenemos que mejorar, aprovechar. Esto es una oportunidad para salir mejor de esto, para que la familia se una más, para que estemos más saludables en este sentido. Así que, bueno, ese es mi mensaje.